Sus fotografías en bikini han causado sensación en redes sociales África Zabala Foto. Instagram Sus fotografías en bikini han causado sensación en redes sociales y si África Zabala presume su figura es para agradecer el apoyo de sus seguidores. Lo que hago por ellos porque se siente bien padre que la gente conmigo sea demasiado bella, en la calle, en las redes sociales. Soy muy bendecida por sus buenos comentarios y porque me tratan bien y yo tengo que agradecerles mucho, compartió la actriz para Agencia Reforma. El ejercicio constante ha sido la base para verse y sentirse saludable, algo que sus seguidores le han aplaudido, y que la también modelo continuará haciendo. Me gusta correr, corro mucho y bueno soy muy disciplinada. Disfruto hacer crossfit porque es muy completo, muy padre. Lo más importante es la alimentación, yo la cuido mucho y bueno, un día me consiento, generalmente es el domingo, contó la también cantante. Como complemento a su rutina diaria, Zabala enriqueció sus ejercicios con las clases de defensa kraft maga y de disparos que tuvo que tomar para interpretar a Mariana, protagonista de la serie, Atrapada. Por eso considera que encarnar al personaje, una mujer que para sacar adelante a su familia se convierte en una ladrona y enfrentarse a la mafia, ha sido uno de los desafíos actorales que más la ha cautivado. Me encantó aprender a disparar y correr todo el tiempo, son cosas que ya tenía mucho tiempo que quería esta oportunidad. Cada vez que ella, Mariana, tiene que cambiar de personalidad o se disfraza de otros, tiene que cambiar todo, desde su manera de hablar hasta pararse y maquillarse, eso es algo que para un actor es muy importante, explicó Zabala. La serie, Atrapada se volverá a transmitir ahora por el canal Unimás a partir del 21 de enero. La serie, Atrapada se volverá a transmitir ahora por el canal Unimás a partir del 21 de enero.